Gracias, aquí estamos en la comunidad de General Viejo. Si en los últimos meses hubiese que darle un premio a una comunidad por el trabajo de unión, habría que dárselo definitivamente a las comunidades de General Viejo, de La Hermosa, de La Linda, también de Miraflores, que se han unido después de la situación que se presentó en octubre del año anterior con el puente que lamentablemente fue arrastrado en ese momento por la corriente tras el paso de la tormenta tropical Nate, aquí por Pérez Celedón. Y luego, meses después de mucho trabajo, de mucha unión, de mucho esfuerzo, lograron levantar una estructura que definitivamente ha unido a estas comunidades. Y hoy están nuevamente unidos, este 7 de mayo, en una actividad para recaudar fondos para seguir con todas las obras que rodean esta estructura que levantaron aquí para restablecer el paso hacia las comunidades de General Viejo y otras localidades cercanas. Aquí estamos observando las imágenes de esta actividad de este turno, el turno del puente, lo podríamos llamar de esa manera que organizaron los vecinos de General Viejo, el comité del puente de esta localidad generaleña, una muy bonita cantidad de personas, de vecinos que han venido a colaborar porque necesitan recaudar dinero para diversas obras que se hicieron y que se tienen que hacer a la estructura que ya hemos presentado en muchas ocasiones. Aquí hay comida, aquí hay actividades diversas, más adelante va a haber música en vivo, o sea, son muchas las actividades que han planificado durante todo este día, durante este 7 de mayo aquí en la comunidad de General Viejo. Y precisamente vamos a ver a los vecinos refiriéndose a esta actividad, a lo importante que es la unión de estas comunidades en pro de la estructura que levantaron hace algunos meses y que defenderán hasta el día que se construya ya la estructura oficial que restablezca el paso hacia General Viejo. Aquí están los vecinos de esta comunidad refiriéndose a este tema. Y alguien dijo por ahí, qué lindo, como unió el pueblo ese puente, viera como se ha unido la gente, como todo mundo tiene ganas de ayudar y todo mundo ha visto la necesidad de este puente. Aquí cuando decimos vamos a hacer una feria y gracias a Dios el pueblo responde muy bien y estamos muy unidos. Qué lindo ver la gente, cómo se identifica con nosotros, verdad, porque como ustedes todos lo saben es algo que es pura comunidad. Sí, gracias al pueblo, bueno a los pueblos he dicho, no a un pueblo, porque siempre tenemos, perdón, la mala costumbre de decir que es un pueblo, pero en realidad somos varios pueblos los beneficiados. Aquí estamos observando a más de los vecinos de esta zona en esta actividad que se está desarrollando desde horas tempranas. El amigo, le voy a robar un instante, su nombre por favor. Daniel Rojas. Daniel, un aporte importantísimo y la unión de esta comunidad en pro de esa estructura que ustedes levantaron con mucho esfuerzo. Por supuesto, es lo que ha hecho la diferencia. El pueblo decidió unirse para luchar contra el gobierno justamente. La desigualdad, nos abandonaron cuando más lo necesitamos y aquí está el resultado. Un pueblo completamente unido, llueva, truene, se inunde, aquí estamos juntos. Muy bien, gracias Daniel. Voy aquí con el señor, el que tiene una tarea importantísima que es cuidar y cobrar, ¿verdad? Su nombre, mi amigo. El Menejito Naranjo, vecino aquí, General Viejo. Hoy es un día importante, ¿verdad? Se vuelven a unir los vecinos, se vuelven a unir las comunidades en pro de esta estructura. Sí, claro, tenemos muchas necesidades porque nosotros le estamos dando un mantenimiento a este puente y ocupamos dinero porque tenemos una etiqueta ahí y estamos con esta actividad aquí con ayuda del pueblo y los peseteños que vienen por aquí, pasan por aquí y nos compran lo que aquí estamos ofreciendo y en esto estamos. Excelente, muchísimas gracias. Parte también de los vecinos que están colaborando. ¿Qué va a pasar con la entrada del nuevo gobierno? ¿Qué les han dicho a los vecinos de General Viejo y de estas comunidades acerca de la estructura que se tiene que colocar en este punto? Aquí están reacciones porque dicen que hay noticias positivas, primeros diálogos que dan una luz de esperanza de que en corto tiempo la estructura nueva se coloque en este sector. Ya vamos a empezar a luchar con eso, contra eso y definitivamente yo sé que los van a ayudar, yo sé que los van a ayudar, hay buenas muestras de que los van a ayudar, se escucha. Esperando con este cambio de gobierno, tal vez don Rodolfo Méndez nos eche la mano nos han dicho que es un señor totalmente accesible, una persona muy, muy carga. La lluvia no opaca el entusiasmo de los vecinos de General Viejo, de las comunidades aquí cercanas en este 7 de mayo donde se vuelven a unir en pro de la estructura que levantaron para restablecer el paso entre San Isidro del General y este sector de nuestro cantón. Yo vuelvo al estudio central y por supuesto nosotros seguiremos siempre muy de cerca lo que sucede en estas comunidades en torno al famoso puente de General Viejo. Regreso al estudio central con más.